tengo quien de pollo y se estaba burlando no sé si ustedes escucharon hola amiguiners cómo están el día de hoy les traigo este vídeo les traigo este vídeo como leyeron en el título el día de hoy es que puedo todavía no lo he decidido a mi guinness ahorita estoy debatiendo está en focus entre si hablar chino o con acento chino pero lo que sí sé es que voy a ir a los autos restaurantes comida rápida ahorita tengo aquí a tacobel que va a ser mi primera parada van a ser mis primeras víctimas como me ven estoy vestida de rojo y si no saben es año nuevo chino el año nuevo chino inició hace como una semana y pues ya sé estoy atrasada pero igual sigue siendo año nuevo chino cierto si ustedes no saben el color preferido para año nuevo chino y bueno en realidad la cultura china es el color rojo entonces para todo se pone en color rojo en ocasiones especiales como año nuevo chino ir a bodas y todo eso que el rojo es el color favorito de nosotros los chinos es lo que nos representa entonces como voy a pedir comida en el auto restaurante x de comida rápida yo siempre leo sus comentarios a mi guinness primero que todo para empezar y he visto que algunos comentarios dicen como eso es una estupidez porque le estás haciendo perder tiempo a los empleados como les dije es año nuevo chino entonces vamos a darles hong bao red pockets laizi li shi así se dice en mandarín hong bao esto lo que tiene adentro es dinero siempre se da en año nuevo chino para festejar a todas las personas en realidad yo recuerdo cuando iba a china mi abuelita hasta le daba a los guardas y todo entonces es como se da con las dos manos a mi guinness en son de respeto bueno a esto ya estoy concluyendo que si en este vídeo voy a hablar en chino este es el que tiene más tiene dos mil colones este tiene mil colones y a este le voy a meter mil colones a la hora de pagar en tacobel me van a dar vuelto entonces eso es lo que le voy a meter aquí en este sobrecito deseenme suerte siempre inicio así con muchos nervios con mucha adrenalina con querer ya salir de esto después de hacer el vídeo me siento súper relajada y súper bien y bueno mi guinness para vos persona que estás viendo este vídeo y sos nuevo a este canal mucho gusto mi nombre es cheki no mi nombre es cheki chen bienvenidos al canal de coco chiqui te doy la bienvenida si sos nuevo al canal no te olvides de suscribirte como también darle like al vídeo al terminar de ver este vídeo te decidí si te gustó no te gustó el vídeo dale like o si no todos de esas personas muy buenas y carismáticas en el vídeo antes si llegamos a este vídeo a 10 mil likes vamos a hacer ese vídeo que ustedes tanto me piden pedir comida china en un restaurante chino yo voy a ir a ese restaurante hablar en chino es que muchos restaurantes que son comida china pero no lo hacen los chinos sino que hacen personas ticas pues eso sería súper interesante como lo dice en el vídeo voy a pagar con billetes chinos así tengo 100 yuanes y tengo 10 yuanes y 20 yuanes aquí entonces vamos a estar pagando con plata china estoy muy emocionada pero a veces estoy así como espero que todo salga bien diosito hacia mi guinness y decirles que la persona que yo siento que me está dando una excelente atención te voy a dar el que tiene más dinero este vídeo es solamente entretenimiento no me quiero burlar de nadie y tampoco hacerle pasar un mal día a una persona o hacer perder el tiempo a personas más que todo es un experimento social para ver cómo nos ante cómo nos atienden las personas y si reciben nuestro dinero de yaman pai dinero chino empecemos este vídeo chiqui estoy dentro del tacobel y se ordena aquí por qué ¿Qué es lo que te gusta? A ver si te gusta Ok, la señora salió en este cuarto en esta puerta que ustedes van a ver ahí Si gustas, vamos a la siguiente ventana Muchas gracias, señora Por favor, estoy muy nerviosa ¿Qué te puedo ayudar? ¿Papas? ¿Burrito? Espérate para enseñarte el menú Este es el menú igual que el de allá ¿Qué sería? Eso es lo mismo de allá O aquí sueltos ahí ¿Tacos? Uno ¿Solamente? ¿Bebida? ¿Refresco? 6.90 ¿Tacos supreme? ¿Soló colones? ¿Colones o tarjeta? Oh, perdón, perdón Ajá Oye, yo le hago lo para que entiendes Yo le voy a dar de 5 Ajá Ahí te doy envuelto yo ¿Menos? ¿Mil? Ajá, mil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Una de estas, una ¿Listo? Ajá, una Ajá, esto es eso 2, 4, 6, 7, así Así está ahí Gracias Eh, no pegue con la IC Cuidate Cuidate No te doy el poco Ah, ¿Dónde está ahí? Gracias Eh, no pegue con la IC Ok Gracias, hasta luego Bye bye Oh my god Oh my god Amiguiners La señora Gracias, hasta luego Venga, aquí vamos a hacer una vuelta en U Muy peligrosa Nos vemos, amiguiners Ay, no puedo pasar Bueno, la cosa es que Estuvo muy buena la atención de la señora Fue, no como la de Fer Pero salió a una puerta Y dijo, pase adelante, adelante Ay, quisiera grabar un video con esa señora Pero tal vez otro día la vuelva a ver ¿Qué tal un video en donde yo vuelva a este autobel Pero hablando en español? Lo que me parece interesante Es que yo he visto que En algunos lugares No aceptan cosas de clientes Según Estados Unidos Que ahí no aceptan dinero Ni nada de eso Eso he visto Bueno, amiguiners Eh, la verdad es que muy bien La señora fue súper amable Ustedes vieron que hasta se salió y todo Y por eso Yo con el corazón Le di mi IC Mi red pocket Porque de verdad Ella se lo merecía Muy buena atención Y ahí no hablé español Yo quería ver la reacción de la señora Al abrirlo Pero como que ahí estaba el manager Entonces la señora No sabía qué hacer Como solo lo guardó ahí Y en la caja Y listo Hola, amiguiners Ahorita estoy aquí en McDonald's Voy a hacer fila Oh my god, no sé qué pedir Un congelo Un congelo Un congelo Un congelo Muy bien Un congelo Un congelo Sí, se está cansada Buenas tardes. Hola. Me gustaría una... Me gustaría un hongbo. ¿Qué es un hongbo? Hola. Me gustaría un hongbo. ¿Qué es un hongbo? ¿Qué es un hongbo? ¿Qué es un hongbo? ¡Muchas en un hongbo! ¿Qué es un hongbo? ¿Qué es un hongbo? Me gustaría un hongbo con un hongbo. ¿Qué te gusta? O sea, mi Guinness Diez mil años después Y nunca me atendieron Si usted le pasa la ventana porque no se lo entiende Ok, qué buena atención De McDonald's Estoy muy impresionada Obviamente no, es al calmo Qué mala atención Seguro le voy a dar 500 colones Porque no me atendió muy bien Aquí vamos a buscar Aquí tengo 500 colones a mi Guinness Se lo voy a guardar aquí O no, o se lo doy o no se lo doy Tiene un hueco esta cosa aparentemente Así se lo voy a dar, mira Qué cojón paupene Bueno, algo es algo O sea, con 500 colones te puedes comprar una bebida Comprar muchas galletas Yo no me estoy sintiendo bien por cómo me está atendiendo Súper mal, no me gusta No me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la señora a mi izquierda haciendo sus cajas de cajitas felices Las está armando, tío Y pues bueno, que aquí estoy esperando que hay dos carros más adelante mío, ¿eh? O sea, amiguinis, cuando ya empiezo a hacer este video me encanta la adrenalina y todo La emoción de saber cómo van a responder Pero lo que me da nervios es como cómo enfrentarlos, ¿entiendes? No sé Tal vez me puedan decir, ay, no grabe, no estoy grabando, no me gusta, bla, bla, bla O es un irrespeto y cosas así Pero ustedes saben, amiguinis, que este video es solo entretenimiento Bueno, amiguinis, son chicos, estoy esperando aquí Lo bueno es que aquí está el McDonald's, ¿verdad? Y allá está el Burger King Y es donde voy a ir ahorita Aquí estoy grabando Hace un calor Los carros adelante y es a intentar dar demasiado Se los juro que llevo 8 minutos aquí Y nada, de nada Un corte comercial, decirles que me dejen sus preguntas ahí abajo Y yo las voy a responder en un siguiente video Si ustedes quieren que yo haga un video de preguntas y respuestas Ya al fin, el señor está haciendo el pedido Lo está arreglando Ya avanzó la cosa, gracias a Dios Oh, tan rápido está la orden Oh, my God No, es que voy a poner los mil colones aquí Para ver si el mail que me los da me atiende bien Ahí viene Ahí viene ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pastel de manzana? ¿Ah? ¿Pastel de manzana? Permíteme la factura, por favor Permíteme la factura, por favor No hay diapín ¿Conhece? ¿Tips? ¿Ehhh... ¿rawna? ¿Constante? Oh, solo ¿Qué tal? ¿� Gracias y no sé un peinéco peiné muchísimas gracias ya es que está haciendo un vídeo se va a hablar español pero es que estaba testeando la atención de las personas verdad de cómo nos trataban y entonces no me atendieron muy bien pero usted sí lo hizo muy bien es un ángel de persona en comparación con esa gente que no me atendió muy bien y muy mal muy mal bueno aquí vamos a doblar a marines entonces nos vemos en unos segunditos ya les voy a decir qué tal me fue en este restaurante y qué es lo que siento porque quiero sacar toda mi ira quiero sacar a mi guinez fue un pésimo servicio tienen que entender la palabra pésimo fue súper mal la ma y la señora no entendía y me dejó ahí esperando como 10 minutos ahí frente a ese micrófono sin hablar nada y yo como guata para ustedes vieron mi reacción después ella llamó al manager eran los dos muchachos que cuando yo iba manejando le iba a dar la hamburguesa y son ellos luego ella llamó al manager y el manager obviamente tampoco entendía nada o sea porque no es que usan google traductor porque no son traductor de google de google por favor es así de simple no entiendo pero pues bueno no entendió mi orden y dije bueno una que se buqueza y le quería dar como la y si el red pocket que ustedes vieron que yo se lo iba a dar luego el maestro fue entonces pues saladito papito no tuviste el red pocket pero tampoco se lo merecía mucho después el muchacho que me dio la orden si fue muy amable y respetuoso también decirles que la muchacha que me atendió en mcdonalds se estaba burlando de mí a la maestra hablando no sé si se escucha la risa en los clips pero bueno si se escucha volvamos a repetir se están riendo de mí sí fue súper desagradable amigos hola amiguinas ya estoy aquí en burger king ya es mi turno a este burger king ya había venido antes vamos a ver si me tomo en orden amiguinas aún tengo este junpao el red pocket que tiene dos mil colones vamos a ver quién se lo gana y si no pues lo tendré que con ella porque ninguna atención buenas tardes amal sponsorship hasta quien cuando nos se pueden ordenar 喂 yo 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 esto ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo no 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 me gusta no ¿una tienden? ¿una tienda? ¿una ave de tienda? ¿una ave de tienda? ¿una tienda? ¿una tienda de tienda? ¿serían $1050? ¿no? ¿no? no ¿no? ¿estás bien? no de esta manera ¿estás bien? ¿estás bien? no No peiné, no peiné. Buenas tardes, ven a este episodio de Joaquín, cuando lo sé puedo comer. Disculpa. Siguiente ventana. Sería pepsilide. Es que estoy haciendo un experimento y yo sé hablar español. Pero muchas gracias, como es año nuevo chino, entonces te regalo eso. Muchas gracias. A vos, hasta luego. Son súper lindos los del Burger King. Amiguinas, no hubo de otra que te dier tostadas francesas. Y aquí me dieron todo el menú. Muy bien. No sé por qué aquí dice dos por uno tostadas francesas. ¿Será? Dos por uno, que me va a dar. Dos por uno. Yo no es que feliz, eh. Y después me voy a hacer. Ah, es que tienen que freír las tostadas francesas. Porque ahora... Tostadas. Ah, hey. Aquí tienes. Daniela. Hola. Bueno, ahí se va. Muchas gracias, mi amor. Se ven. Amiguinas, les quiero decir que la atención de Burger King siempre, siempre es demasiado buena. Las veces que he ido, me ha encantado. Así que voy a ser cliente frecuente de Burger King. Yo tengo mis tostadas francesas que se lo voy a dar al guarda. Quiero decir que al principio el muchacho de Burger King estaba así como súper desubicado. No entendía qué yo le estaba diciendo y así. Pero después ya... No, igual no entendió. El muchacho fue súper amable. Obviamente no me entendió, ¿verdad? Al principio él es como... Y yo, no, 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 no. Apple Pie. Yo así haciendo la manzana. De comer manzana pie. Pero no, no, no. Nunca lograron entenderme. O sea, en serio. Se lo recomiendo demasiado que tengan un traductor de Google. O sea, saquen el celular, pongan el traductor de Google y listo. El mae, por dicha, me dio el menú. Pero no todo. No salían todos los ítems. Sino que una lista de los productos que habían ahí. Habían promociones como este. Las tostadas francesas que decían dos por uno. Supongo que traen dos y te dan dos más. Con que yo quería el Apple Pie, pero nunca se dio. Porque no me entendió. Nadie me entendió. Y había unas muchachas al final. No sé si ustedes escucharon. Que decía como... Ay, mae. ¿Cómo va a venir aquí a hablar en chino? Ay, mae. No, no, no. Yo no le tomo la orden. Ay, ¿cómo va a venir a pagar en yuan? No sé que no sé cuándo yo. Ok. Ok. Por dicha, yo entiendo español. Y por dicha, fue que hablé español, amiguinés. Entonces le dije al mae. Le di el red pocket y todo. Yo, muchas gracias por la atención. Yo hablo español. Tostadas francesas que dicen que son dos por uno. No, no, no. Wow, es súper suave, amiguinés. Babe, cántenos una canción. Ahora sí, como conclusión. El mejor servicio, el mejor trato, yo diría que fue Taco Bell. ¿Ustedes qué opinan, amiguinés? Taco Bell, la señora, se lo merece todo. Fue súper bien. Y además súper fácil, porque en el menú estaba la orden. La comida que yo quería, el taco que yo quería estaba ahí en el papel. Entonces se le facilitó más. Pero, obviamente, siempre respetuosamente me lo dijo. La conclusión de este video es que siempre hay que respetar a las personas. Sin importar si hablamos el mismo idioma o no. O sea, siempre hay que tener respeto porque es un ser humano. Como vos quieres que te traten, así tienes que tratar a los demás. Por eso es que yo digo, amiguinés, siempre tener buenos modales. Y nunca salirse de su línea de paciencia. Respirar profundo, hasta 10, contar hasta 10 y listo. Y ya, de nuevo. Y bueno, amiguinés, muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí quiero mandarles saluditos a esta personita de aquí. Esta otra, esta otra, esta otra. Y esto de Instagram. Muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, por todos sus mensajes tan lindos. Yo siempre los leo. También por enviarme mensajitos lindos en Instagram. Que yo siempre los leo y los trato de responder a mi guinés en serio. Si quieres un saludito en mi siguiente video, lo que tienes que hacer es comentarme. Lechuga. Lechuga. Porque pues me acordé que el taco que pedí en Taco Bell trae lechuga. Entonces comentenme lechuga. Y van a aparecer en mi siguiente video. Como también comentarme este último emoji. En mi última foto de Instagram. Y pues ahí hablamos. Y ahí les enseño otras historias y otro contenido más que a ustedes tal vez les pueda interesar. Bueno amiguinés, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Y pues nos vemos en el siguiente video. Y ya saben amigos, lleguemos a este video a 10 mil likes para así subirles el video que les prometí. Amiguinés, decirles que voy a hacer un giveaway de puros snacks chinos y coreanos. Y amiguinés, este giveaway va a ser con snacks de Boksu. Que ellos tienen snacks de todos los países asiáticos. Ya sea japoneses, coreanos y chinos. Así que amiguinés va a ser una caja llena de snacks. Además que los snacks de ellos son de alta calidad. Yo ya he hecho videos anteriores. Si ustedes quieren, chequen la página de ellos. Cómo participar en este giveaway será. Número uno, seguirme en mi Instagram. Arroba Chequicel. Número dos, seguir en el Instagram de Boksu. Arroba Boksu. Estar suscritos al canal con las notificaciones activadas. Y abajo, coméntame tu video preferido mío. Este giveaway inicia el día de hoy que estoy subiendo el video. El 9 de febrero del 2020 hasta el 23 de febrero del 2020. Así que amiguinés, no te perdás la oportunidad de ganarte una caja llena de snacks. Y ya saben, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque en vida solo hay una. Así que vívelo, vívelo, vívelo. Amiguinés... Ay, eso está en Zoom.